Ante esto, por si acaso se refiere a nosotros, yo le renuevo la invitación a nuestro presidente de gobierno que no quiso atender la última vez de las elecciones y estaré encantado de recibirle y darle la hora entera para que replique y para que diga lo que quiera y estaremos encantados. Que también te digo que me parece que un presidente de gobierno, si le pide a una televisión que quiere ir, cuesta entre uno y tres segundos decirle que sí. Pero bueno, igual no somos nosotros y era a Wyoming. Hemos invitado a todos los partidos y todos nos han dicho que sí, menos Pedro Sánchez. Ayer hice una broma con Carlos Latre sobre Maritza Ruiz, que es la directora de comunicación del PSOE. Dije que no nos cogía el teléfono y tal. Y hoy ha llamado y le he dicho a una persona de mi equipo que me diga personalmente que ella sí que coge el teléfono. Yo siento si se ha molestado a Maritza, pero este es el resumen de nuestras gestiones con ella. El 19 de septiembre le hicimos la primera llamada sin éxito. Mandamos un WhatsApp y no contestan. 20 de septiembre insistimos, no coge el teléfono, enviamos un WhatsApp diciéndole que querríamos contar con todos los candidatos para la entrevista en nuestro programa. No contesta. 23 de septiembre otra llamada de WhatsApp sin respuesta. 24 de septiembre escribimos a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y contesta amablemente que seguro que Maritza estará llevando la gestión. 25 de septiembre insistimos con un WhatsApp sin respuesta. 30 de septiembre, por fin hablamos con ella, y nos dice que todavía no sabe nada y pregunta si vienen los cabezas de lista. Le dijimos que sí. Ahí se quedó la cosa. El 1 de octubre llamamos, WhatsApp insistiendo, no hay respuesta. 2 de octubre, llamada y WhatsApp contándole que hemos cerrado a Errejón, y su respuesta fue, todavía no te puedo decir nada. El 3 de octubre llamamos sin respuesta. El 4 de octubre, WhatsApp pidiéndole respuesta, y además diciéndole que ya el 10 de octubre entrevistábamos al primer candidato, no hubo respuesta. El 6 de octubre, WhatsApp y llamada sin respuesta. El 7 de octubre, por fin hablamos con ella, y nos dice que lo ve muy difícil. Y esta mañana nos ha confirmado que Pedro Sánchez es imposible y que nos ofrece a otros candidatos. Le hemos dicho, con todo el respeto del mundo, que sería una falta de respeto al resto de los candidatos, a los que les hemos exigido que sean los cabezas de lista o nada, porque la gente a quien quiere ver es al cabeza de lista. Y, bueno, pues nos encantaría que Pedro Sánchez viniese. Le hemos visto en varias entrevistas y al final siento que este programa no haya sido capaz de convencer a Pedro Sánchez.